Soy Miguel Campos, profesor del curso de Android de OpenWebinar y en este vídeo vamos a ver cómo utilizar la cámara del móvil a través de una librería externa y la gestión de permisos que también lo podemos realizar a través de esa librería. Vamos a utilizar la librería Magical Camera que podemos encontrar en Google, es una librería desarrollada para Android por un desarrollador externo y que nos facilita mucho la vida a la hora de implementar una aplicación que nos permita gestionar la cámara, tanto la toma de fotos como el almacenamiento del fichero y la posterior visualización. Pues bien, la librería se instala de una manera muy sencilla simplemente copiando esta línea de código en nuestro fichero GRANDLE de la aplicación. Aquí tenemos el pegado aquí esa línea de código en el bloque de dependencias y después a continuación en nuestro MainActivity, bueno, en el layout he definido un par de elementos, uno es un ImageView que nos permitirá visualizar la foto una vez que la hayamos tomado y un botón que lanzará la cámara para capturar la foto con la cámara del móvil. Ambos elementos de la interfaz de usuario los he rescatado aquí a través del método FindViewById y luego, bueno, aquí hemos definido una serie de permisos que son necesarios para la cámara. Necesitamos permiso de cámara, permiso para escribir en el dispositivo, para guardar la foto y permiso para leer ese fichero que guardemos. Estos tres permisos, además de estar definidos aquí en un array de permisos, también deben estar definidos en nuestro fichero de manifiesto, ya que si no indicamos los permisos aquí, evidentemente la aplicación no va a poder solicitar dichos permisos a, en este caso, a la aplicación. Bueno, pues una vez que hemos tenido definidos los permisos, lo que hacemos es instanciar la cámara a través del método constructor NewMagicalCamera. Podemos definir aquí, debemos definir más bien el contexto, el tamaño, el porcentaje de resolución de la foto que queremos obtener. Es un valor que debemos indicar entre 0 y 100, yo lo he puesto en la mitad, en 50, de manera que 100 sería la máxima resolución y 0 la mínima. Es una forma de obtener una foto no con toda la resolución, la foto, además, tendría menos tamaño y, por lo tanto, ocuparía menos en memoria. Y a continuación, pues le pasamos el array de permisos que tenemos aquí definidos y que son los permisos que necesitamos para tomar la foto y guardarla. Una vez que el usuario hace clic en el botón de tomar la foto, se lanzaría el método TakeFoto de MagicalCamera y, en ese momento, se lanzaría la cámara. El sistema operativo detectaría que hace falta una serie de permisos. Si no se han facilitado, si no se han permitido al usuario esos permisos a la aplicación, pues se le preguntará. En caso de que el usuario no los proporcione, pues no se podrá lanzar la toma de foto. Y en ese caso, bueno, pues saldrá aquí el resultado que ha habido a la hora de solicitar los permisos. Este método es un método sobre escrito que nos permite saber la respuesta que el usuario le ha dado a una aplicación que solicita permiso. Es un método que podemos sobreescribir en cualquier clase en la que necesitemos tratar permisos y, en este caso, nos hace falta. Por otro lado, cuando se toma la foto, vamos a ver que lo vamos a hacer a través de un intent implícito. Realmente, eso lo hace internamente la librería MagicalCamera y ese intent implícito devuelve un resultado. Un resultado que debemos tratar. El resultado, en este caso, es la foto. Por lo tanto, si todo ha ido bien, chequeamos que el código de resultado que nos devuelve es correcto. Es ResultOK, que significa que la petición de toma de foto ha ido bien. Y en ese caso, vamos a tratar la foto de resultado. La vamos a setear en nuestra imagen View del layout y vamos a guardarlo con este método que también lo tenemos disponible en MagicalCamera. Es un método en el que obtenemos la foto. Le podemos poner un nombre en concreto y un directorio sobre el que queremos guardar la foto por si queremos crear un subdirectorio para almacenar ahí todas las fotos que tomemos. Y bueno, aquí indicamos el formato en el que se guardará la foto y si queremos introducirle la fecha al nombre de la foto. Perdón. Bueno, pues vamos a ejecutar la aplicación para ver que funciona correctamente. La ejecutamos en un dispositivo físico para tomar una foto real. Vamos a darle ahora aquí a lanzar. Bueno, para que veáis la foto que se toma, tenemos aquí disponible una conexión con el dispositivo real para que podamos ver que efectivamente la foto se toma. En este caso se está lanzando la aplicación ahora mismo, se está instalando sobre el dispositivo, es la primera vez, es normal que tarde un poco y en ese momento vamos a ver que a través del botón de tomar foto, podemos tomar la foto a través del dispositivo y recuperarla. De manera que aquí en el Activity estamos visualizando la foto. Como veis, la aplicación ya tenía permisos en el momento de instalarla, se han solicitado y por defecto se admite. En ese caso no ha hecho falta que el usuario tenga que aceptar los permisos, pero en caso de que la aplicación lo estuviera denegado, evidentemente lo solicitaría y el usuario tendría que admitirlo para que la aplicación pudiera utilizar la cámara en este caso. Pues bien, hasta ahí lo que sería el uso de la librería externa para gestionar los permisos y uso de la cámara del dispositivo. ¡Gracias!